¡Hola, hola! Buenas tardes con todas. Bienvenidas a Cupones Gratis. Mi nombre es Karen para las que no me conoces. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas para hacerlo? Eres súper bienvenida a esta familia de las chicas que nos gusta cuponear y de los chicos también. Bueno, hoy les traigo, esta es mi compra, la compra que hice en CVS esta semana. Por aquí les tengo las ofertas. Estas ofertas empezaron el 30 de mayo, el 30 de abril y terminan el 6 de mayo. Este, bueno, con estas nuevas, con la nueva póliza de cupones que tiene CVS, este, vienen algunos cambios, algunas cositas. Que bueno, este, les tengo un video anterior. Pueden ver ahí cuáles son los cambios porque hoy voy a hablar sobre las ofertas que hice en CVS. Voy a comenzar con esta oferta de aquí, que es la oferta de los 5, gasta 20 y recibe 5 en extra bucks. Y bueno, este, yo dividí en 2 mi compra porque no quería tener problemas al momento de pagar porque ustedes ya saben que a veces hay ciertos cajeros que no nos quieren ayudar con esto de los cupones y así, pero bueno. Este, en esta oportunidad compré en el, en el, en la primera transacción que hice, compré 2 toallas, 2 toallas de estas de las Always. Y la combiné con los shampoos Head & Shoulders que son estos de aquí. Yo por esta oferta, en esta oferta hice, gasta 20 y recibe 5 en extra bucks. Yo aquí en las 2 toallas, este, Always, este, pagué 9.50 por las 2 y en los 2 shampoos Head & Shoulders pagué 12 dólares. Este, utilicé, este, 2 cupones, uno de 4 dólares para, este, los Head & Shoulders y uno de 3 dólares. Para las 2 toallas, estos, estos cupones nos vinieron en el, en los libritos de cupones de esta semana. Antes de cupones, este, yo estaba un total de 21.50 y después de cupones se me hizo un total de 14 dólares. Pero aquí nos iban a regresar los 5 en extra bucks, así que esta compra nos va a quedar súper, súper bien. Más que todo, si tú tienes este extra bucks para hacer rolar, puedes hacer rolar uno de 6 o uno de 5. Como te van a regresar uno de 5, pues la oferta nos viene súper, súper, súper genial. Este, este, en esta oferta también quiero mostrarles que se podía hacer, se podía hacer la combinación de otros, de otros, de otros, me acomodo por aquí, de otros, este, productos. Y bueno, a mí no me llegaron los cupones del Thai y sí que estaba súper apenada. Pero, este, como mi esposo también tiene una tarjeta y yo no quería desaprovechar la oportunidad de hacer esta oferta de los, este, shampoos. Entonces yo también compré estos de aquí que son los Pantene, que son estos que tengo por acá. Ya les voy a meter el muestro. Estos son los Pantene. Compré tres Pantene, tres Pantene, tres Pantene. Y los mezclé también con dos toallitas Always, que es casi la misma oferta de los Head & Shoulders. Pero, este, a mí me gusta mucho el Pantene, a mi esposo no, así que él escogió esta oferta de aquí de los, de los Head & Shoulders y yo escogí la de los Pantene. Así que la mezclé de la misma manera dos shampoos, tres shampoos y dos toallas. Y me regresaron mis cinco extra Bugs. Y, este, en esta oferta se hizo, se me hizo un poco, este, diferente porque en esta teníamos los cupones de la siguiente manera. Este, aquí tenía, déjenme les busco, este, aquí teníamos, aquí teníamos las dos toallas por 9.50 y los shampoos. Por tres, por doce dólares los tres. Aquí la diferencia es que nos va a venir un shampoo más que en la oferta de aquí del Head & Shoulders. Así que está muy, 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 muy buena esta oferta. También hice la oferta de los Revlon, que es esta de aquí. Esta oferta me gustó muchísimo, muchísimo, porque aparte de que a mí me encantan estos esmaltes, son buenísimos. Aunque es maquillaje de farmacia, como dicen, pero bueno, a mí me fascina. Así que yo también hice la oferta de los Revlon y yo tenía un 25% de descuento que me llevó a mi, a mi tarjeta, a mi correo. Entonces yo podía utilizar este 25% en esta oferta de aquí. Y la de los Revlon es esta de aquí. En esta oferta dice que cada Revlon nos va a costar este, 3, 4 dólares 99. Y nos van a regresar un extra box de, de 3 dólares. En este caso, yo como tenía el 25%, lo apliqué aquí. Y bueno, yo, esta oferta la puedes hacer 6 veces. Y bueno, yo en este caso la hice, como ustedes pueden ver, yo la hice 4. Y rolé muchos de mis extra box que tenía. Y pues bueno, como me iban a regresar, este, 3 por cada uno de los, de los esmaltes, pues no tuve pena para arreglar. Este, además no he perdido ninguno más. Este, al contrario, gané muchos extra box esta semana. Este, está a uno con un, un, un esmalte a 4,99. O, este, por los dos, 9,98. Este, yo en los dos tuve el descuento del 25%, sé que es un total de 2,49. Para estos no había cupón. Y bueno, a mí me salió un total de, este, 5,49. Y se van a preguntar por qué. Porque la maquinita roja a mí me dio un cupón que decía, este, 2 dólares menos en cualquier cosmético. De uñas, rostro, ojos o lo que sea. Así que lo aproveché y también lo utilicé para estos. Así que me salió a 5,49 los dos. Y este, me regresaron un extra box de 6 dólares. Así que para mí este estuvo muy, muy, muy buena oferta. Por eso tenemos que aprender a mezclar súper bien los cuponcitos de la máquina roja. Pero bueno, si es que todavía no saben cuáles son los nuevos cambios, no se olviden de ir a ver mi video que está en el, o en el, en el videíto de aquí abajo. Ahí estoy, este, mostrándoles un video donde les hablo sobre esto de las, de la póliza de, de cupones de CVS. También hice esta oferta de aquí de física fórmula. Como también en esta pude aplicar el 25% de descuento. Recuerden que los porcentajes se aplican a los productos que están solamente en precio normal. O sea, sin descuentos y sin nada de eso. Así que yo me compré este de aquí. Este me costó 5,99. Es este de aquí. Es este para remover el make-up de los ojos. No estaba tan segura si me iban a pasar este como, como aquí para la oferta pues. Pero sí me lo pasaron porque también iba en busca de un delineador. En mi otra CVS no hubo. Así que tampoco iba a gastar mucho más de 5, 6 dólares. Porque en este, este, vas a comprar cualquier cosa de 5,99 dólares porque te van a regresar un e-CV de 6 dólares. En este caso yo tenía el descuento del 25%. Así que por este que costaba 5,99 no hay cupón para este. Apliqué el 25% que es un dólar 50 menos y pagué 4,49 por este, este, eh, eh, desmaquitante para los ojos. Pero me regresaron 6 dólares. Así que tuve una ganancia de 1,51 y este me salió totalmente gratis. Y esas son las ofertas que a mí más me gustan. Ok, chicas, este, vamos a continuar con las ofertas que tengo por aquí. Y bueno, este, hice también la oferta de estas cremas. Se, 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 uy, no sé cómo se pronuncian. Pero bueno, hice también la oferta de estas cremas. Y bueno, quiero contarles lo que a mí me pasó. Este, en estas de aquí, este, les voy a mostrar. Estas de aquí estaban, este, gasta 20 y te regresan un extra box. De 7 dólares. Y yo tenía el 25% de descuento. Pero al momento de, de ir a la caja, el cupón me pitó, me pitó y me pitó. Y había un cupón también de 2 dólares en esto, en estos productos. Y bueno, pues yo sé llevar mi librito de cupones, mi, donde tengo todos mis cupones. Y pues lo, inmediatamente cuando me pitó el uno, yo saqué el cupón, el otro que tenía. Y también me pitó. Entonces, la cajera, muy amablemente, este, me puso el cupón manual. Pero cuando yo le entregué el de 2 dólares, este, ya me puso uno de 3 y uno de 2. Así que bueno, aquí sí se gasté un dólar más porque, este, me entró un cupón de 3 y un cupón de 2. Pero bueno, no importa. Este, en esta oferta, está, gasta 20 y recibe 7 en extra box. Este, aquí pagué un total de 22 con 28 dólares por las dos. Este, menos 5 con 57 del cupón de 25% que tenía. Y menos, en este caso, 5 dólares menos de los cupones que tenía. Pagué un total de 11 con 71. Pero me regresaron un extra box de 7 dólares. Así que bueno, este, me salió muy, muy buena esta oferta. Aparte de eso, yo, yo fui a otra CVS y no hice esta oferta porque no había. Yo quería este que está aquí. Este de aquí es, este, un body lotion que te puedes poner después de salir de la ducha. O sea, no necesitas secar tu cuerpo. Te lo aplicas y me encanta. Así que yo estaba en busca de eso. Tampoco suelo comprar cosas que no voy a utilizar. Este, también quiero mostrarles esta oferta que hice que es la de los jabones. Teníamos una oferta súper buena de aquí de los jabones. Que es esta de aquí. Es esta de aquí. Del jabón Down. Este, en este, en esta de aquí, yo no quise meter esta oferta aquí en los, en los, en los del 25%. De, perdón, de aquí en el, gasta 20 y recibe 5. Porque este, quería tener un extra box aparte. Pero, bueno, no me salió y fue un enredo que me hice. Pero nada, nada de lo que no pude salir. La cajita roja me dio un cupón de un dólar menos cuando gastas 4 dólares en productos para lavar los platos. Así que aquí, este, fue muy buena esta, esta oferta que hice de los jabones. Porque igual, ustedes saben que productos que no se dañan, este, es bueno tener. Aquí unos 4 jabones, este, a 99 centavos antes de cupones se me hizo un 3.96. Después de cupones que fue un dólar menos de la máquina roja y un dólar menos de los cupones fue un dólar 96. Este dólar 96 dividido para los 4 me salió a 49 centavos cada jabón. Y eso está muy, muy bueno. Estos jabones me gustan muchísimo. Son muy, muy, muy buenos. Este, también quiero mostrarles que compré estas jellies de aquí. Y compré esta mantequilla de maní que le gusta mucho a mi esposo. Y este jellies que son una excelente mezcla. Aquí, este, estaban a un dólar 99. Y tenía este, un cupón, este, que me dio la maquinita roja de comida. Así que apliqué en estos de aquí. Y bueno, me gustó muchísimo esta oferta. A precio normal está casi como 3 dólares, 50, casi 4 dólares. Así que fue genial. Esta latita de aquí me salió, este, a, déjeme, me acuerdo, 49 centavos. Porque la máquina roja me dio un cupón que decía, este, que podía comprar cualquier vegetal en lata. Y me descontaban un dólar 50. Así que esta me salió súper, súper bien. Este desodorante de aquí me salió a 50 centavos. Porque, este, en mi tienda están a 2 dólares. Y la maquinita roja me dio un, un, un cupón de gasta un dólar 50 en cualquier desodorante. Así que escogí este de aquí y me gusta muchísimo. Y también compré una tarjetita. Que es esta de aquí. Que esta me salió totalmente gratis. Este, la maquinita roja me dio una, una, un cupón para esto de las tarjetitas. Así que, este, fue una compra genial. Porque esto me vino gratis, gratis, gratis. Y, este, esta es mi compra en CVS. Y me gustó muchísimo. Este, tenía, este, como más o menos, tengo alrededor como de 17 dólares en extra box. Pues con esta compra tengo un total de 19 dólares en extra box. Y, este, me gustó muchísimo hacer estas ofertas. Me encantaron, me encantaron. Y, bueno, mis chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, déjenme aquí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse a mi canal. Si vas a abrir una nueva cuenta de Ibarra, puedes usar mi código de referencia para que en tu primer, este, rebate o rebate, te den 10 dólares, este, adicionales de cualquier cosa que tú hagas, este, el, 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 el rebate, este, te van a dar 10 dólares de regalo. Cuando eres nueva, también tengo saving star. Y, también puedes utilizar mi, este, código de referencia en, 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 en esas aplicaciones. Yo te voy a dejar aquí abajito para que puedas, este, tener esas aplicaciones y puedas ahorrar mucho, mucho más. No te olvides de suscribirte a mi canal. Dale deditos arriba y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima. Besos. Bye.